El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana Gracias, adiós, estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia de transporte, defensor de los motociclistas. Saludo motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. ¿No estamos transmitiendo por Facebook Live? Porque aquí no me aparece todavía para que todos los televidentes entren, así nos estén viendo por televisión, por favor, entren a su celular, entren a su Facebook, escriba José Velázquez Pereira y cuando le salga el programa le da play y ahí mismo le da compartir, porque solamente vamos a saludar a los que le den compartir para que Daniel esté muy truche, me diga rápido, todos los que digan compartir, ténganlo, vamos a hacer así, ¿ok? Y así logramos mayores reproducciones entre todos nuestros televidentes que a esta hora nos están sintonizando. Vamos a comenzar con los titulares de las principales noticias del día, aquí en Impacto Defensor de la Familia de Transporte. Porque tenemos aquí unas dificultades, no, pero entonces mande comerciales o mande otra cosa buena, arranquemos. En la costa, en Sucre como en otras ciudades de Colombia, el director de la Agencia de Seguridad Vial, Alejandro Maya, evidenció que los motociclistas son el mayor factor de riesgo y accidentalidad por imprudentes. Luego de haber sido efectuadas las capturas por agentes del CTI y de la Fiscalía. Con la captura de Hugo Aguilar, la Fiscalía le dio la razón al alcalde Rodolfo Hernández, a quien el procurador investigará, dice que porque dijo que no había que votar por los clanes políticos. En Bucaramanga, la comunidad y los ambientalistas denuncian abandono de la alcaldía. Alcalde Rodolfo, ¿qué pasó? Se descachó. El Parque de la Flora está abandonado y los juegos infantiles, qué peligro. No son juegos infantiles, sino trampas para herir niños. En Jirón, miren cómo esta rata roban bolsas grandes de milo, se las meten entre la ropa y varios frascos de champú en un supermercado del poblado. En Bucaramanga, en Florida Blanca, los taxistas generando infracciones en la Fiscal Internacional, causando caos vehicular, cometiendo infracciones de parquear donde está prohibido, sin que tránsito, Florida Blanca, directora y comandante, ¿qué pasó? Están descachados, ¿por qué no ejercen controles? Tres motocicletas que transitaban por la vía hacia el corregimiento. En Ocaña, el ejército y la policía recuperaron tres motos que figuraban robadas en 2016 y 2017. Las capturas de los ratas y de las motos inmovilizadas se produjeron en la vía Ocaña-Aguas Claras. En este video que fue publicado por la emisora La Popular, se ve el daño que sufrió un motocicleta. En Barranca Bermeca, herido al chocar un ferry de copetrol con canoa que transportaba siete personas por el río Magdalena. En Jirón, ahora las mismas ratas viejas se llevan pero champú de frascos grandes por docenas. Mire cómo una rata se los da otra para que se los meta, que ya tienen acondicionado todo, pero cantidades al por mayor roban las viejas. En Bucaramanga, este rata de camisa verde con sedicia apuñaló el cobarde degenerado a una mujer varias veces porque la señorita no quiso dejarse de robar el celular. Le metió cuatro puñaladas en los brazos del rata de verde. Y ahí sí lloraba como una niña pidiendo policía, policía, sálveme. Cobarde. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández denunció que estos son los once concejales que por los que no deben votar los bumangueses porque trabajan es para ellos y no para la comunidad que los eligió. En Florida Blanca, un taxi se quedó sin frenos bajando a la paralela del bosque y arrolló motociclistas. En Bucaramanga, así roba un rata que va a aparecer en pantalla el purificador de una camioneta a la que su dueño dejó abandonada en la vía. El rata al parecer iba con el compinche con esta motocicleta que lo estaba esperando para robar y ya las tiene identificadas con las placas y todo. En Bucaramanga, en la carrera 17 con 56 por la parte de abajo de San Andresito, ojo con estos dos ratas, intentaron robar una camioneta por la que pasan por el lado cuando el conductor se baja antes de que se active la alarma, intentan abrirla para robarse lo que llevan dentro. En Bogotá, el coronel Hugo Aguilar no aceptó cargos por enriquecimiento ilícito que le imputó la Fiscalía. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Vamos con la primera. Veamos cómo en Montería, perdón, en Sucre, en el departamento de Sucre, el director de la Agencia de Seguridad Vial, mi amigo Alejandro Maya, evidenció que el problema más grande de la costa es que los motociclistas hacen lo que les da la gana y la mayoría van sin casco. ¿Qué dice el director de la agencia? Con las autoridades del departamento, donde revisamos efectivamente cómo se habían invertido los recursos de los diferentes convenios que la Agencia Nacional de Seguridad Vial viene adelantando en este importante departamento del país. Pasitaron muchos jóvenes, donde hoy los índices de accidentalidad que tuvimos están reducidos casi en un 50%. ¿Cuántos personas murieron en motocicletas en el pasado? Estamos implementando unas acciones, unos programas, tareas para prevenir la accidentalidad vial en el departamento. Pretendemos señalizar varias vías de varios municipios. Se están impartiendo inducción a miembros de la comunidad, a motociclistas, a conductores de servicio público. ¿No utilizan? ¿No utilizan? ¡Ahora! En este momento hacemos ejercicios con motociclistas en este bonito parque para sensibilizarlo frente a la importancia de tener comportamientos adecuados en la vía. Seguimos en impacto. Vamos a saludar solo a los que hayan compartido impacto. Daniela Salcedo. ¿Cuáles son los televidentes que hasta el momento han compartido impacto que ya nos están sintonizando? Yo les dije hace rato para que les estuviera listos. ¿Qué pasó? Bueno, ¿Leonardo qué? Leonardo Martínez, Montoya, Jairo Andrés Falcón, Javier Duarte Peña, Vladimir Sandoval León, María Baracas, rapidito, más rápido, Javier Duarte Peña, más rápido, Daniela, V.J. Levos, Javier Cepeda, Jan Ruiz, Julio César Vera, ¿Quién más? Bueno, eso no, siga, siga, no hay más. Bueno, Giovanni Hernández Pavón también está en la sintonía. Bueno, todos los que hayan compartido, únicamente vamos a saludar a esos, y es que los reporten desde otras ciudades de Colombia. Saludos para mi amigo Erwin Gómez, el tigre de Montallantas que está en la sintonía. Vamos con otra noticia. Esta tiene que ver con la captura del coronel Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, que el alcalde de Bucaramanga había dicho antes de que lo capturaran que cuidadito con votar por los clanes politiqueros, como el clan de politiquero de Serpa, que unos quieren heredar la política al otro, pero que son los mismos, porque ellos trabajan, es para ellos, no trabajan para el pueblo que los eligió. Y en campaña abrazan hasta los pecuequientos, los que huelen a chucha, los campesinos que huelen feo, y todo eso no les parece nada malo. Pero en época, después de que terminan las elecciones, son elegidos, al campesino le parece que huelen feo, al otro le parece que la señora que no se bañó los dientes. Mejor dicho, no tienen consideración con nadie, eso lo trabajan para ellos. Por decir eso, el alcalde Rodolfo Hernández fue, ¿cómo es? Le comenzaron una investigación de carácter disciplinario al procurador general de la nación, Fernando Carrillo. Procurador, ¿no le da vergüenza a usted, señor personero y señor contralor, dándole palo a nuestro alcalde de Ucaramanga porque dijo esas cosas, y después la fiscalía le dio la razón al alcalde como para ustedes callarles la jetica? Luego de haber sido efectuadas las capturas por agentes del CTI de la fiscalía en contra del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, y tres de sus familiares vinculados, según las autoridades, en delitos de enriquecimiento ilícito, cumplen a puerta cerrada ante el juez 74, de control de garantías, la audiencia de legalización de allanamiento y captura a la espera de que se dicte la sentencia. Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar en contra del alcalde de Ucaramanga, Rodolfo Hernández, por invitar a los ciudadanos a no votar por el clan de los Aguilar, señalando al exgobernador Hugo Aguilar y su hijo, el candidato al Senado, Richard Aguilar. El mandatario aseguró en sus declaraciones que los santandereanos no pueden seguir apoyando a quienes no han trabajado por Santander y hacen parte de la corrupción. El papá gobernador, ahora mi hijo gobernador, el otro senador, y pretenden sacar la mayoría de los votos en Santander. Yo no sé si así somos de estúpidos. Al menos yo en Ucaramanga le pido a los bumangueses que no les demos el voto a ellos, que gánenle por allá en los pueblos donde ellos disquisieron mucho. Yo no sé qué hicieron, pero era con plata de la misma gente, no era plata de ellos. Ahí tienen un proceso de 6 mil millones de pesos que pagan 500 mil pesos mensuales y andando en porche. Bueno, eso es lo que dijo el alcalde de Ucaramanga. Por decir eso, dice que lo va a investigar disciplinariamente la Procuraduría. Eso lo dijo Fernando Carrillo, el Procurador General de la Nación. Increíble, ¿no? Y despuésito, eso lo dijo el alcalde la semana pasada, y esta misma semana que fue anteayer, la Fiscalía le dio la razón al alcalde e hizo quedar como lo que ustedes saben, al Procurador, porque capturaron a Hugo Aguilar. Increíble, pero bueno. Saludos para Vladimir Gómez, que nos está sintonizando y hay que darles compartir, pero en el Facebook, pájaro, por el WhatsApp yo no recibo mensajes de nadie, ni por el Messenger. Nada, tiene que ser en el video. Y también escribir, dale compartir. Y Daniela, pero está diciendo ya a quienes le dieron compartir para que los televidentes que están sintonizándonos. Danielita con el cuantico de siempre. Ya, 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 ya. Bueno, seguimos entonces, saludamos a Alberto Hernández, satélite que está en la sintonía, a Edinson Díaz, de la Defensa Civil, que también nos está sintonizando, a Uriel y su esposa Rebeca Rolón Jaime, muchas gracias, también al director de tránsito, Armando Torres Prieto, me gusta que lo esté viendo, al instructor Dere Chaparro, también a Manuel de Pachanga, express de la ciudad de Mérida, que nos está sintonizando, a Oscar Ramos, de las Tecnocumbias, Oscar Ramos, colóqueme el perifoneo, colóqueme la publicidad, el perifoneo, la imagen publicitaria que tiene mi amigo Oscar Ramos, porque si usted necesita que le hagan el perifoneo y publicidad móvil del oriente, dentro y fuera de Bucaramanga, el sistema de publicidad, dice que es el más antiguo del mundo, y llegan donde otro medio no llegan a la calle, dice Oscar Ramos, que es el gerente, a quien usted puede llamar, para que le haga un perifoneo, 315-837-3533, o 315-384-4144, ahí están los teléfonos, para que llamen a mi amigo Oscar Ramos, seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte, quienes ahora sí están, salganse de esa imagen, ¿quién es? ah, aquí está, está, bueno, entonces déjenme la imagen aquí, pero no me siga ponchando esa, bueno, seguimos con nuestros televidentes, les quedo grande, saludamos a Ignacio Fitfor, a Juan Carlos Moreno, y a Luis Corzo, el chef del restaurante La Vela, a Jorge, Luis Corzo, el chef del restaurante La Vela de Jorjito, ahora, ¿este quién es? este es el televidente Manolo, ¿quién Manolo qué? Manolo, el que más veces ha compartido impacto hoy, Manolo Cordon, muchas gracias Manolo, gracias por compartir todas las veces, en todos los grupos a los que usted pertenece, en todos los grupos de WhatsApp, y este es otro que se llama Javier Dugarte, creo que es Javier Dugarte, Javier Dugarte, con su hijo, vea qué verra que era, papá hijo, bien, muchas gracias, por haberle dado compartir, y así vamos a seguir sacando los televidentes, que más le dan compartir impacto, seguimos, vamos con noticias, mientras Danielita nos dice, ¿quiénes están rápidos, quiénes han dado compartir rapidito? ¿Quiénes? Toda la lista, bueno, ya no está lista, entonces arranquemos con otro, en Bucaramanga la comunidad y los ambientalistas están molestos, ¿por qué razón? porque el alcalde de Bucaramanga, yo al alcalde lo respeto y lo defiendo, pero lo que no defiendo al alcalde, es que usted no haya trabajado, porque usted es el que dirige la alcaldía, si yo fuera el alcalde, yo pondría a todo el mundo a trabajar, y las quejas de la comunidad, yo las escucharía, las necesidades, las sugerencias de la comunidad, yo las escucharía, yo diría, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿por qué no arreglaron el Parque de la Flora? ¿cuánto tiempo lleva el Parque de la Flora abandonado o destruido? ¿por qué echarme una pasada de noche? ¿por qué está fumando marihuana aquí? ¿y la policía qué está haciendo? ¿y las cámaras de seguridad dónde están? ¿para cuáles son las motos que le están trayendo el vicio a esto? a ver, hay que cogerlos, hay que actuar, hay que arreglar todos los ratas, ¿y cómo así que estos juegos infantiles dañados? miren los juegos infantiles destruidos, no señor, señora secretaria de infraestructura, o señora secretaria del INDERBU, hay que trabajar, y si no usted no sirve, venga, échela, porque otra sirve, pero qué mal, vea esta noticia. El estado de este Parque de la Flora es lamentable, ¿cómo es posible que ni siquiera el Parque Infantil esté en buenas condiciones? Esto nadie debe traer a los niños acá, porque es un peligro, es puras hojas tiradas en el piso, ni siquiera barren, el resbaladero está lleno de huecos, aquí es apto para contraer un tétano. Vine obviamente porque es como un pulmón de la ciudad, y hay muy pocos parques en la ciudad de los parques, este es muy grande, tiene muchísima naturaleza, y creo que es para que lo tuvieran bien arreglado, me parece espectacular que tengan todos los árboles con nombres, pero a muchos se los han quitado, entonces los nombres más interesantes de las flores, y eso no los puedo encontrar. ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross, y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Bien, el Pollo Restrepo, que está en la sintonía en la ciudad de Medellín, mi amigo Tatán, el hombre de Manizales, el paisita, que ha estado varias veces aquí en Imparto, también está en sintonía, muchas gracias, mi amigo, perdón, Dúbel, el Pollo Restrepo, y Tatán Mejía, muchas gracias, el hombre del Freestyle, espectacular, este tipo también, una barraquera. Ya le mandé otra imagen de Carbonileña, para que ahora, invitarlos a comer en Carbonileña, una espectacular y deliciosa hamburguesa. ¿Quiénes están en sintonía? Y es un encarnero que le han dado a compartir, gracias. He le dado muchas veces, le ha dado a compartir, bien, está mismo con la esposa, qué bendición. ¿Quién más? Pablo Vargas, Mejías, también está en la sintonía. John Pérez, está aquí en, Johncito Betancur, Humberto Zamora, Noemillo Acuña, Lady Martínez, Germán Delgado, Ligia Roa, Kluke Álvarez, Salomé Salomé Almeida, o Kluke Álvarez, bueno, todos los que le han dado a compartir, ¿tenemos más? No, esos son los últimos que le han dado a compartir. Si quiere que los saludamos, hay que darle a compartir, Edwin Suárez, Freddy Mendoza. ¿Quién más? Bueno, listo, no tenemos más. Entonces, vamos con más noticias. La policía debe estar más atenta, la comunidad y los dueños de los negocios también. Si tienen unas cámaras de seguridad, las cámaras de seguridad no es para que espantara a los rateros, no, es para que tengan a una persona que está diciendo, ojo con estas viejas que están entrando allí, están robando, miren, estas viejas fueron las que vinieron la semana pasada a robar, y están mirando los monitores, están mirando las pantallas. Vean, estas viejas en Girón entran y vean, bolsas, pero grandísimas, se las meten, yo no sé, será entre la matacha, pero imposible tengan una matacha tan grande, que le dejé de poner una bolsa de esas tan grande. Pero vean, roban y roban y roban, y las viejas robaron, vuelven a robar. Esto fue en un supermercado del barrio Poblado de Girón, gracias a las cámaras y alarmas de seguridad de Lancet, cámaras y alarmas. Bien, en el cuarto piso, en el tercer piso del centro comercial Bucacentro, y segundo piso del centro comercial Gratamira. Pero no solamente hay que comprar las cámaras, hay que estarlas mirando, tener una persona que las esté mirando, y una alarma, porque si usted deja su empresa sola, pero le pone cámaras, y resulta que entra un rato de noche y le roba las cámaras, la misma vaina que si usted no la estuviera. Tiene que colocarle una alarma sonora, para que al menos pite, se asuste, o que le alerte a usted, y le diga que hay gente que le está merodeando su casa, su negocio, o lo que usted dejó, solo lo que se necesita cuidar. Bueno, seguimos, vamos con más noticias, pero vamos a esta hora con Florida Blanca, terrible todo lo que hace todos los días, un grupo de taxistas, miren los trancones tan berracos, saliendo del anillo vial, hacia la clínica Foscal Internacional, increíble, por esa variante nueva que hicieron al salir del bosque, al salir de la paralela del bosque, señora directora de tránsito, Rosmery Mejía, estamos mamados, todos los días, miren, esa imagen, todos los días, se parquean hasta 20 carros, por Dios, se parquean violando la zona peatonal, violando los semáforos, se parquean ocupando dos carriles contrarios, increíble, señora directora de tránsito, y señor Mario, ¿qué pasó con usted? Y que comandante de tránsito Mario de Florida Blanca, la gente está mamada, es que siempre, todos los días es lo mismo, y no se ve una grúa, no se ve una gente de tránsito partiendo, está bien que los taxistas deben tener bahías especiales de parqueo, pero así no, seguimos, hay unos lotes que yo recomiendo comprar, y ahora sí ya tenemos la dirección exacta y toda la imagen completa, mire, si usted, esa imagen, es que no me gusta ese formato, pero bueno, así me la mandaron, si has ahorrado para tener casa propia, hombre, cómprese un lote, a pocas cuadras de la universidad, colegios y unidad deportiva del estadio Alfonso López, cerquita de que usted pueda coger transporte también, ¿en dónde quedan esos lotes? Detrás de la UIS, ¿con quién los puede contactar? Llame a este número telefónico, 314-753-7247, ¿qué otra cosa tenemos allí? Vean lotes, ya han construido tremendas casas como esta, casas de tres pisos, lotes muy bonitos, y ha ahorrado para tener casa propia, hombre, lotes a pocas cuadras de la universidad, como les digo, los colegios deportivos, del estadio, hay transporte, llame al 314-753-7247, aproveche porque quedan los últimos lotes. Seguimos, en Ocaña el ejército y la policía capturó tres ratas, uno de ellos menor de edad, no se puede mostrar, pero a los dos grandes sí, a los dos ratas mayores sí, resulta que estaban transitando en la vía Ocaña-Agua Clara, en motos robadas en el 2016 y 2017, tres capturados, bien por ejército y la policía. Tres motocicletas que transitaban por la vía hacia el corregimiento de Aguas Claras fueron requeridas en un puesto de control militar, al verificar la procedencia, según los números de placa, se determinó que los vehículos estaban reportados como hurtados en los años 2016 y 2017. De inmediato, junto con unidades policiales, se procedió a inmovilizarlas al tiempo que sus conductores pasaron detenidos para ser investigados y determinar qué grado de responsabilidad tienen en el hecho delictivo denunciado por los propietarios de las motocicletas. De manera coordinada, se seguirán adelantando acciones contra delitos que empacatan de manera negativa a la comunidad. ¡Qué bien! Hay que darle duro a todos esos ratas. ¿Quiénes han dado a compartir y que están en contacto con Impacto? Dijimos que solamente íbamos a saludar a las que más le deben compartir. ¿A quiénes? ¿Quién? ¿Le ha dado más compartir hasta el momento en Impacto? ¿Le va ganando a todos? Eulalia Ayala. Bien, doña Eulalia. ¡Qué bendición que usted le haya dado a compartir con su hija a tantos televidentes y a todos los familiares y amigos en todos los grupos! John Ruiz, Delgado, también está en Delgado Marce. Le han dado a compartir. La doña Eulalia ya la saludamos. Oscar Iván, Leonardo Martínez, Fernando Ariza, Estrella Cárdenas, también Yolanda Cristancho, Juan Dario Sarmiento, Mauricio Fuente, Vladimir Sandoval León, Oscar Iván Pachón, Marielena El Aitón, John Jaime Ruiz, Estrella Ortega, Morales Elgarán Anderson Rincón, Juliana Azá y Nelson Velásquez Pereira, María Barajas, todos los que le han dado a compartir impacto al Defensor de la Familia del Transporte y María Elena también nos está sintonizando. Tenemos motopaseo Caña mañana. Debemos estar muy puntualitos. Mañana vamos para Pamplona. Tenemos motopaseo de alto cilindraje a Pamplona. Van a ir motos Harley Devinson del Club Los Renegados, del Ghost Rider de Bucaramanga, del Club Los Catrechimbas. Todos los altos, bajos y medios cilindraje van a ir también allá al cuarto motopaseo a Pamplona de alto cilindraje, punto de encuentro, Suzuki Motoriente. Ahí en la carrera 27 con la avenida González Valencia y si usted quiere ver las espectaculares motos. Patrocina Suzuki Motoriente Impacto, 24 y 25. Nos venimos el 25. Vamos a disfrutar de la rumba, nos vamos a quedar en el lujoso Hotel Cariongo. Vamos a hacer pruebas de moto, vamos a hacer diversión, vamos a hacer show para toda la gente de Pamplona con ese frío delicioso. Vamos a estar allá. Seguimos en Impacto, Defensor de la Familia del Transporte y vamos con noticias. Veamos ahora cómo en Barranca Bermeja una persona resultó herida y siete más que estuvieron a punto de morir debido a que una lancha, una canoa, para mí que fue la canoa, le echan el culpa al ferry y el ferry y el copetrol y el ferry y el copetrol. El ferry va muy despacio, va muy despacio. Burros, los que son más rápidos y se meten y creen ganarle a los ferry y si quieren creen ganarle a todo el mundo, pues la canoa al parecer se le atravesó al ferry y el ferry le pegó de costado y gracias a Dios no hubo tan esa mortandad ni se ahogaron las personas. En este video que fue publicado por la emisora La Popular se ve el daño que sufrió un motor canoa luego de chocar contra un remolcador al servicio de Ecopetrol. Los siete pasajeros que transportaba el motor canoa estuvieron a punto de morir ahogados cuando la embarcación colisionó con el remolcador de Ecopetrol. El accidente fluvial dejó destrozada la canoa de fibra como se ve en esta fotografía luego de ser embestida según algunas informaciones por el ferry afiliado a la empresa Cerfecol al servicio de Ecopetrol. El hecho dejó un hombre herido identificado como Roberto López quien conducía el aparato fuera de borda y los otros pasajeros sufrieron golpes leves por todo el cuerpo. Uniformados de la Armada ayudaron a rescatar el bote que había naufragado en las aguas del río Magdalena. Los hechos que ocasionaron el accidente fluvial son motivo de investigación por parte de las autoridades. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto defensor de la familia de transporte ¿Quiénes han dado a compartir impacto? Jonathan Torrado Yanet Rueda de Talero Caterine Parra desde San Gil Caterine hay que darle también compartir impacto desde su celular Carolina Duque gracias a todos los que están señalizando a Anderson Rincón Pérez Válidas en Sabana de Torres ¿Cuándo? Mañana y en Anderson Salomé Salomé Almeida José ¿Cuándo hay motopaseo de motos pequeñas? No sé porque yo no organizo eso lo organiza me imagino que cuando haya motopaseo de motos pequeñas en una ciudad yo les voy a decir ¿Por qué? ¿Para qué? Porque hay que apartar hotel hay que hablar con la policía de tránsito para que nos escolte y todo Bueno, sigamos entonces Daniela Salcedo ¿Quiénes están compartiendo en este momento los que más le han dado a compartir impacto? ¿Qué pasó? ¿No los tiene? No, pero ¿qué estamos haciendo? Ya le había dicho Henry Celis Sergio Arenis Oscar Darío Uribe Ruiz Anderson Rincón Pérez Javier Carrillo Albuena Garzón Bueno, todos los que están sintonizando gracias y vamos con noticias Veamos ahora esta otra noticia saludamos a los que a Jairo André Falcón que en mi viejo sazón ahorita le muestro qué fue lo que yo desayuné y qué puede desayunar o almorzar usted para que también mi amigo Carlos Bedoya no, todavía no me prepare la carta de platos especiales prepare la carta de platos especiales Carlos Bedoya porque vamos a pasarlo junto con la fotografía vamos con noticias veamos en Quirón otra vez las ratas que la espacial está robando miren, miren lo que roban pero roban es por docenas las miserables viejas vean tienen cualquier cantidad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 una docena se robaron acondiciona a las viejas para hacer que están gordas y se meten todo o entre la matacha o entre las pochecas no sé pero mire este par de ratas oiga estas viejas gordas y todavía ven la cámara y se hacen las locas pero hay que darles una paloterapia a esas viejas a esta mínimo hay que partirle la gafa y darle los ojitos para que no vea que se está robando y machucarle las manos hay que tener un martillo para pintarle las uñas de color morado con un martillo cada machucón que usted le des un moradito bonito que le sale de la uña y le queda más bonita bien pintadito los dedos pero que le queden aplastados con huesito y todo que salgan astillitas así para que se vean bien bonitos porque ratas miserables como roban y vamos a mostrarles otras ñeritas que van con un bebé y roban también en ese mismo supermercado en el poblado Girón increíble pero esto es lo que siguen robando ahora si Daniela Salcedo quienes son los que le han dado compartir impacto el defensor de la familia es que hay que estar concentrado en el programa no hablando al compañero le ruego que por favor esté afuera mientras están en impacto bueno seguimos quienes están compartiendo Jonathan Torrado también Patricia Coneo Madera dice que Petro es pieza de la guerrilla Blanca Cáceres Andrea Álvarez Almaldonado Tatiana Mercedes Oscar David Jaimes Ernesto Antonio Constancia Jerez Arnulfo Hernández Lady Rincón Edgar Goa Goa bueno Leonardo Martínez Charleston María Elena Leitón Gabriel Galví Duarte Luis Miraya Pérez muchas gracias William Riaño Luis Minjaimes Oscar Darío Ruiz Uribe Ernesto Fuentes Paola Rueda Carlos Angulo Hernando Delgado José Mejía mi hijo en el norte Diego Ito Forero y su esposa Silvia también en sintonía de Don Luis Libardo Corzo John Pérez Fulman Monsalve Molaño y Jopiolín Báez gracias a todos ellos los que le han dado compartir en este momento impacto solamente vamos a saludar a ver cuántas reproducciones tenemos al aire en este momento cómo está Daniela bien Daniela está mejorando 104 pero no le ha ganado Carlos Bedoya que hizo 300 y pico hay que ganarle porque usted es mujer y las mujeres son más berracas como esta mujer que berraca no se dejó robar el bolso de un rata un miserable cobarde porque la china no se dejó robar le daba puñal por los brazos y el rata ese de verde ese que está ahí cuando se vea bien me lo poncha me lo congela bien no todavía no se ve bien es que la gente estaba grabando y los que grabaron estaban grabando era desde un carro una buseta me mandaron el video vea ese es el rata el de verde cómo lloraba como una niña para que llegara la policía porque el rata eso el rata ese se puede rodar para que se le vea la cara cuando está de frente eso el rata ese uy bien que lo veo ya espectacular esa imagen bien así ampliada el rata ese llegó y robó a la china en la calle 37 con 17 al lado del centro comercial Panamá y qué pasó con este miserable rata el rata robó y como lo robó a la china y le pegaba puñaladas entonces la comunidad empezó a perseguirlo el rata se metió por el centro comercial epicentro para salir volado por la calle 36 pero en la calle 36 lo persiguieron y lo estaban esperando para darle lo suyo y cuando empezaron a darle llegó la policía lo salvó la policía llegó pero eso lloraba como una niña el miserable cobarde agrediendo a una mujer robándola con un cuchillo escuchemos lo que dice la gente porque es que es espectacular cuando cogen un rata eso tenemos dos videos tenemos dos videos de los mismos ahí ya toca bajarlo porque se subió demasiado ahí está pintado el semáforo bueno yo creo que hay que subirlo un poquitico lo puede subir bueno ahí un poquitico sí ahí se ve el rata tenemos el otro video no, no se alcanza a ver bien es el rata de verde si ustedes saben cómo se llama por favor escriban el comentario aquí envíenmelo por el comentario del video cómo se llama ese rata miserable que apuñaló hoy en esta mañana a las 9 de la mañana a una muchacha en la calle 37 entre acá 17 y 18 y se metió por el centro comercial epicentro pensando que se iba a volar y le dieron lo suyo Emerson Pinto está en la sintonía Vivero Rosales Provenza dice hay que darle duro el voto Oriénteme José ¿a quién hay que darle el voto? no espere por televisión yo no le puedo decir esperemos para el Senado tenemos que darle el voto a alguien nuevo pero a alguien que no sea o sea que no sea un partido que vaya a quedar en desventaja porque tenemos que ser estratégicos darle el voto a alguien a la Cámara y al Senado a alguien que tenga poder de decisión con un grupo grande que sea de un partido grande ¿para qué? para que ese partido apoye las decisiones y nos favorezcan a nosotros porque ¿qué hace una sola golondrina? no hace verano entonces hay que hacerle duro con un congresista candidato al Senado y ojalá nuevo de un partido bueno que haya demostrado honestidad porque por lo menos hay este señor del centro democrático que se llama Carlos Gómez es nuevo pero es un viejo un viejo que no sirve para nada y que sirve es para él él no trabaja por la gente trabajó fue duro para vender la electrificadora de Santander jodió a los empleados del acueducto por eso el alcalde lo sacó porque estaba a favor de Minesa el tipo está a favor de Minesa por eso al alcalde tenga para afuera y a la vieja que quisieron favorecerlo a él para afuera también la sacaron y el gerente del acueducto que había para afuera lo echaron también a la señora gerente que había anterior le echaron y nombraron a alguien de confianza del alcalde porque todos estaban favoreciendo a la sociedad minera Minesa regalándose vendiendo la conciencia por el que les paga la campaña y hay que tener cuidado de que usted no debe votar por algunos candidatos que al parecer las empresas esas mineras están financiando están pagando están dando miles de millones de pesos para que compren a la gente y a la gente le están diciendo hay que ir a votar por este y que votar por aquel tengan cuidado y hay que estar muy pendiente porque ahí si nos jodemos y el páramo nos envenena nos joden el agua y ahí si quedamos jodidos hoy fui a almorzar en mi viejo sazón que almorcé en mi viejo sazón bueno mire lo que almorcé cabro cabro con pepitoria y esta es la mitad este cabro con pepitoria vale cuánto es el cabro con pepitoria vale el grande vale 19 mil y el pequeño vale 12 mil increíble esa vaina es grandísima si colócame la carta a ver como es que está pero ese cabro con pepitoria bueno dicen los especiales que son sábado y domingo para que usted vaya a almorzar en un restaurante en mi viejo sazón porque vea carne asada 15 mil y la grande 19 mil carne oreada chatas sudada chanfaina cabro con pepitoria ahí vale 17 mil 500 yo le dije véndame la mitad y me vendieron la mitad 12 mil porque esa vaina es muy grande me tocó llevarme dos precios para la casa y dársela a un venezolano que vende cositas en el semáforo pero vea costilla de cerdo 15 mil y a 19 mil la grande arroz con pollo bandeja paisa frijolada pechuga guayana pechuga de la plancha mojarra frita bagre frito trucha sancocho de bagre cachama robalo bocachico cazuela de bagre espaguetis con pollo sancocho de cola que delicia y cola criolla y sancocho de gallina también sobre barriga menudencias mute santandereano a 7 mil y el grande 9 mil pesos y es mute mute el más rico mute también me lo he comido ay que tal esta cosa una chureta de cerdo espectacular bien saludos para Mincho Ardila jose entonces la culpa no es del alcalde por favor seamos inteligentes no le echamos la culpa al alcalde porque el alcalde quiere hacer muchas cosas pero tiene en contra el consejo liberal y llegue a hacer algo el alcalde a disponer de esa plata sin una autorización que le dé el consejo y tenga lo inhabilitan nos quedamos sin alcalde le quitan la procuraduría el alcalde tiene que ser muy inteligente con eso a propósito vamos con esa nota del alcalde porque es que me saca la piedra de que la gente habla paja habla paja pero como que no se no se meten en la cabeza realmente como es que funcionan las cosas en la vida pública porque eso no es la empresa privada de que hay un hueco si tome saque la plata tapa el hueco no eso hay que presentar el proyecto al consejo el consejo se reúne y ahora los consejales tienen la costumbre alcalde nosotros le vamos a aprobar la adición presupuestal pero o sea yo sé que usted no va a dar puesto alcalde entonces hagamos lo siguiente nosotros por cada vez que llegamos contestemos lista y vamos al consejo ganamos 400 mil apruebenos 15 días de sesiones ordinarias o sea 15 días a 400 mil pesos cuánto eso es muchísima plata 4 por 5 4 por 2 4 por 1 4 y 2 6 6 millones de pesos imagínese usted 6 millones más entonces como el alcalde le dijo nanay cucas que usted no hicieron en 3 meses de sesiones ordinarias todo su trabajo y aprobar las cosas y hacerlas bien ahora no me van a decir que en 15 días que yo les decrete sesiones extraordinarias para que ustedes hagan en esos 15 días lo que dejaron de hacer en 3 meses no me queda tan pendejo y por eso el alcalde dijo nada en la nota 11 ¿cuáles son los 11 concejales? señor alcalde que le fueron a pedir eso ¿cuáles son los 11 concejales por los que no debemos votar? concejales que trabajan para ellos y para la comunidad como dijo el alcalde y hay 8 que son más cobardes porque llegan a las sesiones del consejo no votaron a favor ni en contra se fueron para no votar contesta en la lista presente concejal tal presente concejal pescadita presente concejala que se lima las uñas y que vende compra cucos y dice que es que ya puede estar en sesiones no en sesiones de estar trabajando no comprando cucos ni limándose las uñas ni hablando por teléfono como ustedes la van a ver ahora no la otra vía que no que yo no que yo estaba hablando con ellas así aunque sean tan pendejos esos se cobran 400 mil pesos no más por contestar la lista sale ni se van y atienden otros asuntos ¿cuáles son alcalde? cántenle la tabla y enséñenos saquen los corruptos sigan estapando ollas concejales del partido liberal maíz y opción ciudadana que hundieron el proyecto huero Nelson Mantilla Henry Gamboa Mesa Nancy Lora hoy presidenta del consejo que dejó morimundo al instituto del deporte con el el cuñado preso ¿cómo sería de hacer cosas allá que a los politiqueros no los ponen presos si el cuñado está preso? Pedro Nilsan Amaya Wilson Mora el que estaba en el terminal de transporte que cogió eso para hacer politiquería a veces el concejal Sonia Navas la reina de los taxis Marta Antolines que le dicen disque la pescada y René Garzón hundieron el proyecto y querían más horas extra es decir que ustedes siguieran pagándoles a ellos más por no hacer nada los únicos concejales que apoyaron el proyecto fueron Arturo Zambrano John Claro y Jorge Flores eso creo que son 11 1 2 3 4 5 6 8 hundieron 3 aprobaron y los los otros 8 se salieron de la sesión no no así esto no es más cobarde esto va bien estos son peores que cuando se presentan para quedar bien con Dios y con el diablo no son capaces no tienen los calzones de confrontar estos son peores o sea el resto de concejales pongan en la mira no hay que votar por ellos es una sinvergüencería lo que nos tienen aquí en Caramao no tienen responsabilidad dijeron que iban a representar la comunidad y se representan son ellos mismos eso no es la democracia están destruyendo la democracia yo sé que me van a demandar a la procuraduría todo lo que quieran demándeme yo no les tengo miedo a eso en mi conciencia estoy tranquilo estoy defendiendo en la comunidad no vamos a gastar más plata para que se burlen de la comunidad eso era en épocas pasadas que encaramaban al alcalde aquí si acabó ese negocio restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 frente al parque de la concordia domicilios 685 1588 los esperamos el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto oren mucho porque a raíz de que yo digo las cosas de frente sin miedo y apoyando a nuestro alcalde y usted viera las amenazas y todo lo que dicen increíble pero yo no les tengo miedo yo les tengo temor a Dios únicamente no miedo y a los hombres no les tengo miedo el día que me toca morirme me muero pero Dios no me va a dejar morir porque Dios cuidas con sus ángeles me ha cuidado mucho si era cuando yo voy al centro los muchachos los maloxos los buenos y todo yo dejo la moto en el centro con el casco y hasta con las llaves y ahí me aparece después de una o dos horas cuando la parqueo por ahí así imagínese usted pero bien que vamos a comprar seguro de manejar porque es comprar seguro de manejar porque es original y también ¿qué debemos hacer? hay que renovar la licencia de conducción ahora mismo también en manejar usted la puede renovar con la autoclass 683-2500 con el grupo manejar y también aprender a conducir como les decía con el grupo manejar 683-2500 Javier Duarte Peña dice José así el se velle y así son los concejales Nidia Triana el saludo motero María Eugenia Díaz Salomé Salomé Almeida José esos son gente ignorante si tiene razón María Eugenia Díaz en el centro José Leonardo Olea Echeverry Luzahida Botero Javier Duarte Peña ¿quién más en sintonía? Edgar Pérez Doña Sofía en la joya también Javier Duarte Zayda Zayda Tolosa ¿quién me decía? ¿quién? ¿quién? Francisco Díaz Edgar Pérez Nidia Triana los que le han dado a compartir ¿no? todos los que han dado a compartir Heriberto Villalba Heriberto Moncada Villa o de Villalba ¿quién es el que ha dado con más compartir? ¿ya lo tiene listo Heriberto Villalba? ¿ya tiene la foto? bueno ahorita le vamos a pasar al que más le ha dado a compartir ahorita hasta este momento en el programa también está Salomé Almeida Javier Duarte Peña lo dijimos un presidente como Rodolfo se imaginan uy si bacanísimo que sería otro país ¿no? también en sintonía ¿quién es? esta vaina me queda grande ay Dios mío la tecnología me apropella discúlpeme ahora sí ¿quién es ese? Heriberto Villalba bien Heriberto ah Heriberto Heriberto bueno bien Heriberto Villa Moncada bien por compartir Heriberto bacano gracias ahí Daniela Salcedor hoy está trucha en las redes sociales y nos está colaborando en eso bien Ovidio Parra desde las Mercedes Ovidio que bien gracias Armando Camacho Forero Carbon y Leña el sitio donde debemos ir a comer deliciosas hamburguesas mire uy pero la agrandó mucho es que está así es así bueno asados de 250 centímetros más granizada por sólo 14 mil pesos sólo yendo después a Carbon y Leña Express en el Mutis en la carrera octava con cuanjas y 58 en toda la esquina a domicilio no se despacha esta promoción 14 mil pesos imagínese usted más de media libra de carne con papitas con arepa y con bebida y con todo 14 mil pesos y que otra cosa hay con la imagen que le mandé una hamburguesa bueno ahorita la vamos a cargar y ahorita la vamos a decir qué es lo que tenemos para comer Javier Duarte Peña todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén gracias hermano y en Ciudad Yerlo Vicente y Villarreal mi amigo caraqueño técnico especialista en motos y carros de alta gama en la ciudad de Medellín muchas gracias a Jensi a Vivianita que nos están sintonizando Breider Cuadro desde la transición Teresa Sarmiento José Alcalde Bacano Jessy Gutiérrez de Miami Florida Dios le guarde amén Oscar Peña en Bogotá mi amigo Champiñón gracias una persona a la que aprecio mucho fue un facilitador inmenso para que Dios nos trajera una bendición grandísima gracias Oscar por siempre estaré agradecido y estaré orando siempre por usted para que lo prospere lo restaure en todo y le haga feliz siempre en todas las cosas que usted emprenda el señor Ore que yo voy a estar orando a mí usted es un gran persona un gran hombre un gran ser humano que ayuda mucho a la gente gracias Daniel Pereira quien me decía ah bueno vamos a comer en Carbonellena que uy super promoción solo para los que vayan allá no se aceptan en el domicilio es solo para los que vayan a comer a Carbonellena en el Mutis hamburguesa por 15 mil pesos cual hamburguesa ah no asado de carbón hamburguesa mexicana hamburguesa yanqui hamburguesa carnívora cualquiera de esos más granizada antes valía 19 mil ahora vale 15 mil pesos en Carbonellena del Mutis para que se programe Andrés Falcón del restaurante mi viejo Sazón que dijo que usted iba a ir con su mamita con la suegra ah con la suegra que iba a ir con la suegra a comer al restaurante de mi viejo Sazón van a ir todos a comer allá el sábado mañana en Carbonellena expresa en el Mutis antes de llegar a la cancha que me decía mi amigo Armando en Armando Leal Castellanos Ernesto Antonio Mendoza Oscar Martínez también denos la clave del voto a la presidencia no lo puedo decir por aquí pero es una señora que acabó de inscribir la candidatura acabó de renunciar del partido liberal no le digo quién pero ustedes ya saben quién es una mujer de Dios una mujer cristiana una mujer de principios fue fiscal general de la nación yo voy a votar por ella yo no sé bueno yo le digo por quién voy a votar yo si ustedes quieren votar por ella me gustaría mire yo iba a votar por Sergio Fajardo pero hasta cuando salió con Claudia López como así Sergio Fajardo un hombre íntegro pulcro con una señora que en libertad de género y pendejadita y toda cosa no yo defiendo la familia por eso yo voy a votar por la señora que hizo la gran revolcora a nivel nacional y que aquí en Bucaramanga la manifestación más grande donde salimos los católicos los cristianos todos apoyando que no hubiera libertad de género y apoyando la familia yo voy a votar por Vivian Morales no sé si usted por quién vaya a votar yo voy a votar por ella si usted tiene otro candidato bien hágale pero yo creo que la mejor para presidencia de la República de Colombia es Vivian Morales para mí no hay otro yo he analizado las hojas de vida de todos Uribe tiene todos los ministros presos por ladrones el ministro Arias se acuerda que está preso en Estados Unidos con proceso de condena en Colombia por rata porque le dio la plata con ingreso seguro a las reinas de belleza y a los politiqueros de la costa los otros el ministro Sávez Pretel de la Vega que era el ministro de gobierno de Uribe está preso también por cómo se llama por dar las notarías entre los que cayó preso alirio Bellamizar se acuerda también que Juan Manuel Santos también tiene pecadillos y el candidato de Juan Manuel ¿cuáles son? Humberto de la calle Lombana que entregó el país a las FARC y el otro señor que se llama el de cambio radical Germán Vargas Lleras que tenía imagínense ah el que manqueda Coscorrenes que no respeta a nadie porque si va de papi y va de mí tampoco y menos por Petro por socialista uy ¿qué pasó? me fue la señal aquí se fue la cámara bueno seguimos Olga Jiménez está en la sintonía no al maltrato animal igual Mateus Fabián Armándole a Castellanos uy amén Cristiana qué bendecido sí señor bien Jairo Navarro Emilio y Giovanna Castellanos Uber Galbi Durán que el alcalde del ingeniero no nos meta más impuestos municipales por este año están de dominio y de que no se aproveche no claro no son impuestos es que él tiene que cumplir con la ley con el estatuto tributario desde el centro de Bucaramanga Yafran y Ana son los televidentes Yuyo Jaimes desde el playón Santander vamos con noticias carajo estamos hablando más que un perdido cuando me aparece bueno en Florida Blanca mira este tal sí se quedó sin frenos en la paralela bajando a la clínica Ardila Lule se quedó sin frenos un carro no se queda sin frenos mano a mí no me vengan con pendejadas un carro y una moto no se quedan sin frenos que el dueño lo descuidó que se reventó alguna manguera que hizo alguna manguera peligrosa que iba chateando que iba mirando para el otro lado que le estaba echando un piro para una vieja que es por estar cogiendo algo pasó pero un carro no se queda sin frenos no me echen esos cuentos atropelló a una motociclista vea y la dejó mal herida a una pareja de motociclistas y una de la muchacha fue la que quedó más herida Amigos motociclistas soy el Pollo Restrepo piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de cascos aquí donde ven este gran lugar aquí en Bucaramanga lo que aquí digamos lo que aquí hagamos lo que aquí mostremos es responsabilidad mía en el nombre del Dios Todopoderoso la verdad que ya estamos con esta es mía no del canal yo respondo Jorge Belandia y Dios Todopoderoso que me responda respondemos Jorge Belandia aquí les anda uy mucha gente le está dando compartir y le está dando me gusta Erickson Suárez mi amigo Erickson vamos para Pamplona al motopaseo o no César Darío Camacho esperamos que se recupere Jonathan Basto también está en sintonía Gonzalo Basto Salomé Ernesto Fuentes Javier Duarte Peña Ernesto Antonio Mendoza Paulita Segura Castro Erickson Vesga Torres Yosel Roa Luz Aida Botero ya la saludamos a la paisita Francisco Díaz Edgar Pérez Nidia Triana Enrique Calderón Candela Enrique Candela Alexander Galindo Javier Campos Forero Lucas Acevedo Churros Camires de Morro dice Fabián Armando Leal Castellanos amén Vivian Morales que es una cristiana eso es una bendición de Dios dice Yensi Ángelo Vicenzi Villarreal José Leonardo LHB Jonathan Basto Fue que bien Jonathan Basto Gómez bien bien por cantarle la tabla a los políticos de los ratos oiga pero espere me voy a cantarle la tabla a los políticos me da tristeza y estoy arrecho con los agentes de tránsito y los voy a grabar y grámenlos ustedes y lo mismo con lo de la policía de tránsito yo lo defiendo porque yo respeto la autoridad pero lo que no defiendo es que ellos se hagan los pendejos cuando los políticos ahora en plena campaña política sobre todo en la del partido liberal hay una 37 la que era antigua de José Luis Mendoza Cárdenas en la calle 37 entre carreras 26 y 27 a no 25 y 26 parquean los carros sobre los andenes de los vecinos dañando a los andenes y no dejando pasar a la gente un carro lo parquean sobre el andén y las motos y el otro carro en la calle y reducen la movilidad y por ahí no pasa nadie y los agentes de tránsito y las grúas señor director de tránsito Armando Torres Prieto que políticos una camioneta yo mañana les mando la foto el lunes una camioneta estuvo parqueada en una sede política de la carrera 26 entre calles 36 y 37 oiga parqueada sobre el andén eso fue a las 9 y media de la mañana y a las 7 y media de la noche estaba parqueada a través ¿qué es eso? estaba a través ¿qué pasó? ¿qué es eso? ¿qué es eso? que se está saliendo al aire algo al aire pero está saliendo estaba saliendo al aire aquí estaba saliendo al aire bueno y el carro estaba parado sobre la carrera 27 sobre el andén por Dios ¿qué es eso? ¿y dónde están los agentes de tránsito? ah pero para partir a los motociclistas que están por los andenes sí, ¿cierto? a los otros ciudadanos y a los comerciantes que parquean el carro frente a su negocio sí bueno y si por qué joden a los de los negocios joden al que vive frente a su casa y parquea el carro momento ¿por qué no joden a los políticos que han parqueado la camioneta? ah que es camioneta de carros de la unidad nacional de protección pero es que la ley 1383 dice que no tiene excepciones que todo el mundo debe cumplir la ley entonces por eso estoy arrecho voy a tocar mostrarle a los amiguitos vamos a ver ¿qué me decía ahora sí? bueno ¿cuál señora? llamo a una señora que me va a mostrar Daniel entonces vamos antes de que entre ¿cómo es que en qué íbamos? ah bueno ¿la señora quién es ella? uy que señora tan bonita Paulita Castro ¿qué ha pasado con ella? ¿le ha dado la que más ha dado compartir ahorita en este momento? le ha ganado a todos los anteriores bien Paulita qué bendición gracias qué señora bonita bueno ¿cómo es que roba el rata el purificador de una camioneta una pareja de ratas uno va en una moto que lo espera y otro que abre el capó de la camioneta y se la roba pero es que le dan mucha papaya camioneta parqueada en la calle mire aquí van motos bajan motos bajan motos resulta que bajan más carros bajan otras motos baja otra moto va una de las personas transeúntes bajan otras motos cuando de pronto pum aparece el rata ese pónganme un poquitico más atrás un pelito bueno el rata se agachó frente a la camioneta y va a robar y ahora aparece un motociclista que le va a dar la vuelta y se parquea al frente esperando que el rata termine de robar esto ocurrió ¿dónde fue eso? eso ocurrió en el barrio Alfonso López claro que sí mire el rata se robó el purificador de esa camioneta abrió el capó de la camioneta y ahora va a aparecer el rata en la moto bueno ahí ya hizo lo que hizo ya y se fue el rata pero ahí estaba una moto esperándolo ¿dónde estaba? la moto estaba ahí ¿cierto? creo que era el comienzo estaba parqueado lo cierto es que bueno el rata este robó el purificador y dice va mire el rata se metió en contravía ¿síbe? ahí al final estaba el rata se metió en contravía al final creo que cuando después que el rata roba y sale ahí se ve la moto ¿qué moto es? para que logremos poncharla un momentico el rata se viene en contravía como hacen todos los ratas los ratas cuando usted ve una moto en contravía tenga cuidado porque es un rata y hay que estar pendiente y darle bolillo y tirarle una silla usted a una moto para tumbarle facilito usted le tira una silla y se rea mire el rata está ahí el rata está ahí esperándolo cuando él abre el capó de la camioneta ¿cierto? y luego miremos cuando la moto se viene la moto después de que roba la moto se viene en contravía mire el miserable ya robó el purificador creo que fue si mire ahí lo lleva atrás y tranquilamente se sube la moto y como todos los ratas se vienen en contravía creo que se vienen en contravía si no me equivoco o siguieron bajando no vea siguió bajando el rata bueno increíble pero esos son los ratas miserables Daniela ¿quiénes están compartiendo? vamos a saludar a esas personas que están compartiendo impacto porque hay que saludar a me gusta saludar a esos televidentes que siempre nos bendicen y que le dan la oportunidad Salomé Almeida Andrés Archila en la Puerta del Sol también ayer Leónel Velasco duro con esos corruptos Alex Sepúlveda Tatán Ferreira dice que es una vez y sí señor una vez es una moto Dilan Andrés Rivera pues 400 millones pues 400 millones valió y el alcalde Piedecuestani Ramírez que me dice todas las vainas que está haciendo también increíble Henry Celes José la policía los agarra a los jueces los sueltan qué vergüenza de justicia cierto yo estoy de acuerdo con usted Pacho Pinzón cuáles son los concejales de Bucaramanga del Partido Liberal es bueno como le ocurre ya el alcalde lo dijo porque no hay que votar William Andrés Suárez el alcalde debe sacar una lista cerrada del consejo y la gente debe decir esta es la lista cerrada del alcalde de Bucaramanga porque el 20 concejales del alcalde y votar todos por esa lista yo voy a hacer eso yo le voy a decir al alcalde voy a dar ese consejo para que haga eso Nelson Rodríguez Bárcenas también están de drogas para que menos claro mi amigo usted siempre está trucha ahí seguimos ¿quién ha dejado compartir Daniela? Nancy Gualdrón Jonathan Basto bueno hay muchos sigue pero síganme diciendo son muchos o los que le han dado me gusta todo eso también sirve porque son personas que están pendientes de ver impacto Oscar Pabón Heriberse Sosa Fernando Martínez José Libardo Capacho ¿quién? Cayero Valenzuela William Armando bueno eso son hay muchísimos que le han dado compartir impacto vamos con otra noticia rapidito porque aquí hay más información esto no es noticiero lambe bueno lo que usted sabe aquí contamos la tabla y decimos con las mismas noticias y son noticias 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 que le gusta a la gente porque es lo que todos los días pasamos no es noticieros pequequitos malucos en Bucaramanga en la carrera 17 con calle 56 pilas con estos ratas vea esta moto ustedes ayudan a identificar pero creo que es una AX100 ¿cierto? o es una AKT no sé lo de la moto negra que va aquí adelante de la camiseta verde y el de la camisa negra y el jean miren lo que hacen pásenme el video aquí no el video si ahí ahí está el video ahí está el video eso fue lo que yo le los videos es lo que hay que pasar siempre las fotos no las fotos son de apoyo unicamente bueno lo cierto es que estos ratas de esa moto el de camisa verde y el de la camiseta negra cuando el señor este de la camiseta que está atrás yo busco los carros de alta gama porque se presumen que es donde llevan celulares computadores o bolsos la gente se baja y cuando se baja cruza la calle y espera que la alarma se active automáticamente se cierre entonces ¿qué hacen ellos? se vienen y antes de que se active la alarma abre la puerta el tallaje abierta vuelven al agua y después se entra y se roban miren lo que hicieron en este si claro ahí estaba ahí estaba bajado en la carpeta mi hermano estaba bien bajadito bueno ya mismo le voy a enviar por el whatsapp pero bueno más adelante entonces vamos a enviar por el whatsapp vamos con una pausita pequeña hay que ir a comer delicioso en el restaurante mi viejo sazón el fin de semana las hamburguesas ricas en carbón y leña express en el mutis y hay que comprar los seguros en manejar y también el restaurante oiga demuéstreme el restaurante Dinamar porque el restaurante Dinamar también es delicioso donde doña Luisa el desayunadero Dinamar que no tiene puertas en Bucaramanga hay caldo de costilla ahora mostremos el video porque es una delicia ir a comer allá Rico Camacho está en la sintonía Vladimir Gómez Pájaro también bueno y el video ahí está doña Luisa el restaurante Dinamar con doña Adela escuchémoslos las 24 horas usted topa toda la comida típica santandereana mire por ejemplo esa belleza que viene ahí ay quiero mostrar más noticias pero lamentablemente son las que horas no me pusieron en el reloj allá que pasó son las 10 de la noche gracias muy amable para todos ustedes todos ustedes por haber estado pendientes de nosotros Dios les bendiga y espero que nos veamos el lunes dele compartir dele al programa dele compartir dele me gusta suscribir un comentario desde donde esté así se haya acabado el programa sígalo por facebook y siga compartiendo Dios les bendiga feliz noche Daniela Salcedo en el control de las redes sociales Álvaro Quique Delgado Galvis en youtube también Carlos Bedoya en el máster de misión y con la dirección de José Velázquez Pereira deseamos que el Dios Todopoderoso los bendiga vayan a la iglesia oren por mí feliz noche saludos moteros chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira